Alcalde Obdulio Valdebenito inauguró hermosa sede social en Villa Emaús. Esta obra fue financiada con recursos otorgados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere a través de su programa de mejoramiento urbano PMU, que tuvo un costo cerca de 50 millones de pesos. A través de un compromiso que asumimos con la Asamblea en una reunión, hoy día hemos logrado concretar. Estamos contentos porque no es tan solo esta sede social la que se está inaugurando, sino que han habido otras que ya se han inaugurado y otras por inaugurar. Creo yo que en ese sentido me siento contento porque cuando uno entrega un espacio digno como este para que se desarrollen las actividades que planifica la propia organización, uno se siente contento. Esta sede es una sede linda, hermosa, que invita, que llama a la gente para que venga a participar de todas las actividades que aquí se desarrollan, o de los comités de baimento, o de los comités de vivienda, o de tantas otras instituciones que van a seguir funcionando aquí. Ya el presidente me decía que tienen peticiones para iniciar cursos de cueca. Qué bonito es eso, qué bonito que se abra esta sede a toda la comunidad de este sector. Así que contento de haber cumplido con ese compromiso. El presidente de la Junta de Vecinos número 16, Villa Emaús, Juan Luis Fonseca Seguel, agradeció a las autoridades por apoyar este proyecto. Es un sueño hecho realidad, como decía la gobernadora, de muchos, muchos años, porque la sede que nosotros teníamos no estaba en condiciones de atender los requerimientos de los vecinos, entonces daba no sé qué, pero restarla como estaba, porque estaba insalubre, no tenía baño, estaba en condiciones para hacer la actividad que la comunidad requería. ¿Hubo harto trabajo por parte de los vecinos para poder obtenerlo? Sí, es que, como decía el alcalde, es una cadena donde los vecinos lo presionan a los dirigentes, los dirigentes presionamos, ¿cierto?, a los alcaldes y los alcaldes presionan a dónde conseguir los recursos, entonces es una cadena que se va generando a través del tiempo. ¿Hubo aporto por parte de la autoridad para apurar y actualizar esa realidad? Sí, es que hubo voluntad, en el fondo voluntad, que se requiere para trabajar en esto, y presión de dirigentes también, porque si no se presiona tampoco se puede avanzar mucho. El nuevo edificio de 100 metros cuadrados construidos, el que posee una sala multiuso, cocina, servicios higiénicos, oficinas de administración y un hall de acceso. ¡Gracias! ¡Gracias!